muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura estamos en la montaña de la muerte en lo profundo de las raíces estamos aquí con junovo y vamos a ver qué tenemos que hacer esta tremenda columnas de lava hemos vencido a estos enemigos en la en la cresta de el cráter de alguna manera de del volcán y aquí esto es una figura de un gorón no y luego bueno aquí le damos que nada no pero ésta sí no esto sí nos hace camino ostras que hay criaturas más raras muy bien a la red de caña compañeros ahora y no vale todo de nuevo que farmear no hubiese hecho aquí puedo pisar por si me iba a quemar oe brillante obedele un espíritu que se halla habitualmente en el subsuelo tiembla de forma peculiar y no está caliente al tacto si lo recoges más quita te llevas una sorpresa pues todos los que podamos no hay un montón no nos desviemos va una máquina de estas de de las bolas y luego que te pasa y el mapa lejito se nos marca me han vuelto a los poes estos posibles y no vemos nada uff no, no queda ese mapa mira, la sátra no puedo sacar la que se quema ¿esa raíz de la que partió? sí mira, no, no, no ¿ y como llegamos hasta allí? lanoch es que no veo nada tío el mapa es que dale caña vale, este se arrebenta es que está todo en oscuro y no se ve nada si es cuesta, si hay algo, si no hay nada si hay un precipicio por los poes, si no, nada es que son mal dobles esto es un mal doble lo que llevo no, esta no si, también eso que es hola, pero cuantos hay aquí uy, son de estos que me joden la vida veis que hay un corazón que me ha desaparecido como si me hubieran es inservible me estoy rayando espérate de ese arco es que no se ve nada es que encima pero esto que es, tío te juro, la vista la tengo tocadita aquí me flechaste en otras ¿cuál era? era semi-luminoso, ¿verdad? dame luz me había justo sin flechas yo nada yo nada ahora sí que ya no tenemos nada la raíz ¿eso qué es? ¿y esto qué es? espada de soldado espada, yo tiro algo, tranquilo no, que te he descartado eso va para la figura esa ahí, ¿no? no hay de misi me ha recuperado el corazón bueno, recupero puedo volver a usar el corazón bueno, ahí parece que hoy lo tenemos ese es el templo y esos cantos de enemigos ¿para qué? ¿para qué? no, pero dale a ese no le da, tío puñetero yo no bueno, ven aquí y anda a esto sí, ¿no? que viene, que viene que viene me hace delante aquí ya aquí ya aquí ya hay que formar un poco ya puestos ya puestos ¿cuánto está? ¿cuánto está? ahí hay yo venga alapate Ahí no sé si puedo meterme No tenemos la pinta Hostia, ¿qué es eso? No, no. No, no. ¡Oh! ¡Eh! Eso bien, eh. No podemos ir por ahí. Hay muchos podes ahí. Yo creo que por el camino hacia la izquierda podemos ir. Un fantasma eso, ¿no? Un fantasma, ¿no? Horror blinks, que... Un fantasma, ¿no? Me echa un favor. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Templo del Fuego Ciudad perdida de Gorontia ¿Tenemos capaces? Yo venga Cierra la puerta, anda Vamos a hablar de salud ¿La hoz que hemos oído saldría de ahí? ¿Qué será esa estructura gigante? ¿Y por qué habrá algo así bajo la montaña de la muerte? ¿Sabe la princesa Zelda? Anda, si es la princesa Zelda Espera, queríamos preguntarte algo Pero, ¿Zelda? Parece que más adelante hay algo Link, mira Yo iba a marcar la manita de ella Es la princesa Zelda ¡Qué goro desastre! La princesa Zelda está encerrada ahí dentro Tenemos que rescatarla cuanto antes Pero, ¿Cómo hacemos para entrar en esa sala? Y ahora No 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 Está Aquí No 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 Tengo que quitar los zorrojos. ¿Lo has visto, Link? La puerta se ha movido un poco. Gronios, es el sonido de antes. ¿Será esa voz? Juno, mi descendiente. La puerta que tratas de atravesar está protegida por cinco mecanismos. Deberás valerte de tu poder para desbloquearlos y lograr así abrir la puerta. Sigue mi consejo. Esta vez lo he oído por lo alto y claro. ¿Pero quién era? ¿Y qué quiere decir con que soy su descendiente? Bueno, al menos nos ha dicho cómo abrir la puerta. Así que no debe de tener malas intenciones. Entonces, si conseguimos activar los cinco mecanismos, podremos acceder a esa sala, ¿no? Vale. Mapa. Vale, eso amarillo serán vías. Pues aquí no podemos hacer nada. Pero creo que sí. Bueno, realmente por aquí no podemos hacer nada tampoco, ¿no? No sé si hacer para arriba en algún lado. Si este está aquí por algún motivo. Vale. Vechitas, no me hacía falta. Oh. Y nos da una herramienta, pues si la necesitamos. Es la entrada. Vale. No sé ni por dónde empezar, ¿eh? Vale. Bueno, el enemigo me marca el destino. Muy bien. Muy bien. Cuidado. No me gusta la lava a mí No, no Vale Vale ¿Esto qué es? Oh Ah, su cambiador Vale, esto es que no vamos a hablar Vale Está aquí Está aquí Aquí tenemos uno Sí, he hecho algo incuboso A lo mejor lo joda, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Vamos a comernos algo Porque tengo mucha cosa Un motorcito de carne Por si acaso Vale, tenemos un interruptor ahí ¿Un cofre? No ¿Cómo consigo? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Me ha vendido el tío Me ha vendido aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí voy Parece un gong ¿Pero qué será? Hay que darle un thumb, un bajo tú Me llamo Vale Link, eso tiene que ser un mecanismo Debemos seguir Goro buscando hasta encontrar los otros cuatro Eso es Eso es Vamos tirando el puentecillo Vale, ahora hay que seguir Eh... Por la carreta Por cierto, si aquí pico que pasa Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Que me caigo! Para, 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 para ¡Gracias! ¡Gracias! Se va a estar curioso en esto, ¿eh? Vale, entonces ya nos vamos a la derecha. ¿Qué no va? Vale. No hay nada, ¿eh? Vale. No hay vía. Hostia. ¿Para qué se puede subir? Es que se puede hacer todo, ¿no? El problema es ese. Ese hasta qué punto es bueno, que se puede hacer todo. No hay nada, ¿no? Es que ahí lleva. Tengo que enfriarlo un poco. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Igual se acumula. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Segundo. Faltan tres. Solo quedan tres más. Link, siga... Hasta arriba, ¡no hay nada! Ojo. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Un regalito! ¡Hostia! Aquí no nos dejan No son tontos, ¿eh? Aquí nada, nada, déjame Tenemos que seguir subiendo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lieva! ¡Ah! 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 ¡Yummy! ¡Ah! 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 Vale En plan de bajar tenemos uno Vale, en plan de bajar era la puerta Que ya no podía abrir Vale Vale Este me gusta Vale 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 voy a llegar al otro pero como llegamos a ese por donde se entra arriba del todo y la vagoneta esa y aquí de nuevo y aquí de nuevo y la vagoneta arriba y la vagoneta 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 Y que aquí no hay nada No me he metido No va a ser aquí A ver, quiero llegar ahí Piso 4 Ole Ole Vendrá aquí Nuestro goro Sí A priori este es el más difícil Y No, 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 no... Apriori Voy a intentar no perder la altura Ok, me va bien Ahí arriba es donde te voy a llevar Me escalará el link hasta allá arriba Sin un saliente de esos puedo descansar llego Ahora que quiero seguir subiendo La estructura no me deja No, me fastidies, tío No No me dejan, no No Gasta muchísimo ahí P1 Tenemos que volver donde los inventos A ver, esta si tienes bolas Y si tienes para montar cosas Yo creo que lo puedes hacer fácil Me llamo Vale, vale, vale Nos quedan los de los dos lados de aquí atrás Tenemos un rocket Lo malo que solo tenemos uno No No ¡Suscríbete! Ahí se rompe. ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! Me he saltado, ¿no? Es que... pendiente del gol. No sé dónde iba esa carreta, pero... no me da igual. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Yos! iiii 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 que se me va iiii 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 iu iiii ied iiii No llego Cerrada Y no llego donde estaba Mucha liada Mucha liada Y no llego Y no llego Y no llego Lanzar hasta en el 3 Y no llego ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí tenemos algo ¿Está bien? 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 ¿Para qué quiere ir ahí? No quiere ir ahí, quiere ir al otro lado ¿Para qué quiere ir al otro lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, hostia el hueco ese no lo había visto Se ponen puñeteros, tío Muy bueno que me voy a caer La entrada aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé si hay una entrada ahí, ¿no? Ah, este no se podrá, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Linc! ¡Hemos activado todos los mecanismos! ¡Ahora la puerta debería abrirse! ¡Venga, deprisa! ¿Ofre? ¡Vamos a un save! ¡Vamos! ¡Tenemos que romper esas rocas rojas y rescatar a la celda! ¡Dale! 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 ¡No puedo! ¡Ah, guay! ¡Hace ahí! ¿Dónde se ha metido a celda? ¡Ah! ¡Y eso de ahí! ¡Es un gono monstruo! Vamos a ver qué tal es el cuarto boss El momento que más me ha gustado ha sido el primero De... Purelio ¡No puede ser! ¡Y celda! ¡Está dentro del monstruo! ¡Goma rocoso! ¡Goma rocoso! ¡Linc! ¡Debemos acabar con él! Pues tendría que perderle las patas Y lo va a dar, ¿no? Y lo va a dar, ¿no? ¡Ahora tiene que perderle las patas! ¡Ahora tiene que perderle las patas! ¡No me quito nada! ¡Espera aquí! ¡No me quito nada! Espérate, espérate... ¡Qué arco llevo! ¡Cuidado! ¡No me quito nada! ¡Que arco llevo! ¡No! ¡Pero lo metería! ¡Cuidado! ¡Nuncia va a explotar! ¡Aguiarte! ¡Voy a salir en gravita! ¡Ah! ¡Merla! Buena cosa que le quité un puñado. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cospido! ¡Tengo no cuidado! Te lo voy. Alcide un la otra. ¡Aquí. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! No No Me he dado a trazar el fondo Ah, vale Eh, 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 ahí va Dale, dale, Turelli, ahí De nuevo No pasa nada, no pasa nada Vamos a ver unos cuantos pescaditos y ya Me quedan pescados, ¿no? Mira, hay plátanos Bueno, el plátano nos recupera Hay hierro de hérola Mano No 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 ¡Ya! ¡Cuidado! Vamos, vamos, que nos vamos Para acá, para acá Ahora se agarra la segunda fase A ver que hace ¡No, no! ¡Dadío! ¡No cuido, cuidado! Parila De una fase ¡Viene desde arriba! ¡Cuidado! ¡Estamos rodeados! ¡Dememos huir! ¡Cuidado! ¡Yo venga! ¿Dónde has vuelto o qué? ¡Sí! ¡Lo convertiré en gravilla! La verdad que el arma quita una porquería. Y es el arma más fuerte, la de 30, ¿eh? La que le estoy quedando. ¡Vale para arriba! ¡Vale! ¡Vale para arriba! ¡Vale para arriba! ¡Lo convertiré en gravilla! ¡Vaya calle! ¡Date prisa! ¡No tengo otra! ¡Ah, mejor! ¡Mucho mejor! ¡Vale para arriba! ¡Quieta que suba! Aprovecha la ocasión Se demorita Desmulamos fuertes y acabemos con él ¡Hal de ahí! He quedado un toque ¡Vale! ¡Un nuevo! ¡Se mata, tío! ¡Vale! 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 Está guapa Mejor que la del desierto y es lo a través del agua ¡Gracias! ... ... ... ... ... El Magatama Un corazóncito Un corazóncito Mi descendiente Junovo por cuyas venas fluye mi misma sangre Tu voz me suena Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule Un sabio capaz de controlar el fuego Tus ataques usando tu cuerpo como arma son excelentes Se nota que desciendes de mí Eres el orgullo de los Goron El monstruo al que habéis derrotado Quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos Era un enviado del rey demonio Había recibido órdenes muy concretas Debía impedir que te hicieses con esa gema La piedra secreta Pero, ¿y eso por qué? Sí, imagino que estarás muy confundido Y por eso quisiera hablarte de algo Sobre la denominada guerra del destierno Y el destino de nuestra tribu Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano Cuando el reino de Hyrule no había hecho más que dar sus primeros pasos Un buen día, sin previo aviso Apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino Se trataba del rey demonio Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Raul Decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros Raul nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores Como sabio del fuego Participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta Sin embargo, el enemigo era muy poderoso A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas Era capaz de repeler mis ataques Su poder no conocía límites Resignado, el rey Raul Llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue la guerra del destierro No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo Vino a visitarme Quería confiarme una misión para la tribu Goron El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Goron para controlar el fuego Al instante Supe exactamente lo que me correspondía hacer Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio Te prometo que Cuando ese indeseable resurja El sabio del fuego también despertará Tanto él como la tribu Lucharán al lado de mí Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto Y el destino de nuestra tribu Gracias a tus esfuerzos Ciudad Goron vuelve a estar a salvo Sin embargo El rey demonio regresará Junovo Mi descendiente Te ruego que aceptes la piedra secreta Y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo Cuando llegue la hora del combate decisivo Lucha hasta el ritmo De modo que mi destino es Goron luchar A tu lado ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? Yo No soy ni de lejos tan imponente como mi antepasado Pero Si dudo ahora Jamás me lo perdonaré No tengo que estar a la altura Lo demostraré Soy el sabio del fuego Mira el gran poder que tengo ahora Mira el gran poder que tengo ahora Tenemos los cuatro poderes Yo Junovo Sabio del fuego Me comprometo a luchar A tu lado Aquí tienes La prueba de mi promesa ¿Quiere que se puede hacer? No 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 oh ese que iba a ser el otro con ese anillo podrás usar mi poder siempre que coro quieras te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura y ahora regresemos rogamos los rogamos 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 y gracias a ti también link con tu gola ayuda nos hemos librado de nuestros rocomuslos y la alegría ha vuelto a la ciudad de Godón si no hubieras roto la máscara no sé que habría sido de nosotros crees que la princesa celda se habrá enfadado porque hemos roto la gola máscara lo cierto es que no hemos podido hablar con ella es todo tan duro extraño pensándolo ahora es como si la princesa celda se hubiera agrometido dentro del monstruo de roca por su propia voluntad después de esos si no la volvemos a ver dime presidente podría ser que la princesa celda se haya vuelto a gola maligna o algo así ¿qué quieres decir? digo que link y tú iba a estar en la princesa celda pero a lo mejor era un monstruo de roca que se hacía a gola pasar por ella ¿cómo? a ver esa quien mi ancestro llamaba la sabia del tiempo le pidió que me ayudase a alguien llamado link y por su duro aspecto era sin duda la princesa celda la que yo no entiendo es que gore pintaba la princesa en esa época tan antigua pero es gore evidente que la que vimos era una mera impostora usaré los recursos de Junovo para buscar por cualquier pista que pueda guiarnos hasta la princesa pero aunque nos separemos siempre habrá un estrecho de gore vínculo que nos una no te preocupes déjalo todo en mis manos pacto con Junovo sabio del fuego siempre se agradece tu buena intención presidente Junovo pero intenta no excavar nada extraño por un tiempo oye link ya has estado en el pueblo Orni en la región de los Zoran y en la ciudad de La peludo ¿no? ahora que ya sabes todo lo que ha pasado en estos sitios y en la ciudad de Oro ¿por qué nos avisas a Prune? seguro que te está correspirando ansiosamente ya vamos caminando mucho más la historia bueno eso será en el siguiente siguiente capítulo iremos recordando más cositas antes de ir a Prune quizás oye esa Simpa lo dejo lo dejo aquí lo dejo aquí gente espero que os haya gustado este video si os ha gustado like os pido ese canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo